¿Qué tal? Por partidos así, es maravilloso ser el Elche. ¿Qué tal? Dos partidos consecutivos. Mallorca y Betis, ¿qué podrían hacer? ¿También para ti? Sí, es reconfortante porque venimos haciendo muy buen trabajo defensivo y es verdad que habíamos encajado algún que otro gol en las últimas jornadas, pero ahora llevamos dos partidos a cero seguidas y el equipo está trabajando muy bien en ese aspecto. Y hoy era un reto poder conseguirlo, así que muy feliz por el equipo y también a nivel individual. ¿Qué emocionados estabais al acabar el partido? ¿Esa piña que habéis hecho? ¿Alguno se le ha caído a la pregunta? Bueno, demuestra que somos un equipo que está muy unido, que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para el objetivo, los que juegan más, los que juegan menos, todos somos importantes y eso es la clave de este equipo, que creo que ha merecido los 38 puntos que llevamos.